Las y los poblanos decidieron que no había tiempo que perder y una vez que comenzó la temporada de chiles en hogada, acudieron a degustar este delicioso platillo. Sí, de verdad, disfrutando de este manjar de la temporada, los chiles en hogada, tan deliciosos. ¿Esperan con ansias que inicie la temporada de chiles en hogada? Sí, realmente es un platillo que nos gusta bastante y lo venimos a degustar aquí a Puebla. Una emperifollada china poblana en el portal Morelos le da la bienvenida a las decenas de familias poblanas que durante este fin de semana degustaron de este manjar. Este platillo típico poblano vuelve a engalanar las mesas de restaurantes poblanos debido a que el año pasado los comensales no pudieron degustar de este plato en restaurantes. Ya sentimos que la gente se dejó llegar al negocio, al zócalo, entonces pues esperemos que esta temporada sea buena para todos los restauranteros. Saben de sobra que es una temporada que se promociona sola y que por ello sus ventas podrían elevarse hasta un 40%. Inmediatamente empezamos a tener turismo nacional y solicitan el platillo típico poblano. En restaurantes del centro histórico los precios oscilan entre los 210 y los 260, pero los comensales aseguran que cada peso vale la pena. Delicioso, exquisito, súper recomendable. ¿De dónde viene usted? De Atlixco. Este es el primero de la temporada, pero de aquí hasta septiembre. Los que vengan. Con imágenes de Aurelio Martínez, informó para CET Noticias, Andrea Casco.